¡Gol! ¡Gol! ¡De gimnasia y tiro! Saavedra Tucumano Pelota al medio La juega con Despósito Se desprende de Camilo Se viene el ataque de Camilo Pelota al área Atención fallaba Bellón Ahí mano penal Penal para Concepción Ahí va Garabano Vendrá al centro de Mota Atención Allí viene la pelota al área Espera Villavicencio La pelota pica Cae Vega ¿Hay penal? No No, no me pareció Bueno Penal para gimnasia y tiro Ah bueno Ahí lo vemos Ah, Stanglo Sí, sí, Stanglo Lo agarra Allí va Toma carrera Mota Corre Mota Está Jamprón De la pelota Pelota de Salio Y salió Erró el penal Mota Ahí está Pablo Va al zurdazo Miren ustedes Al centro del arco Mota ¡Gol! 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 Qué defensor, ¿no? Allí va gimnasia Sí, la jugó para aquí ¡Gol! 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 ¡Gol!